La donación de sangre es un acto que contribuye a salvar vidas y también aumenta la esperanza, pero no solamente de los pacientes, no solamente de aquellos que lo necesitan como tal, sino de su familia, de sus amigos, de su entorno. Mediante estas colectas de sangre interinstitucionales se fortalecen los lazos con distintas instituciones y se convierten en aliados estratégicos para promover la donación de sangre voluntaria y altruista. Un brazo da vida a través de gota a gota de sangre para salvar vidas. Y este trabajo lo hacemos convencidos que la Universidad Mayor de San Andrés, como siempre con hechos y con acciones, demuestra que está al lado de su pueblo, al lado de sus estudiantes, al lado de sus docentes y también de la familia administrativa.